Año 2900 antes de la era común. Sumeria es considerada como una de las primeras civilizaciones del mundo, esta región era la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Eufrates y Tigris. Uno de los primeros registros de lucha mano a mano fue realizado por los antiguos sumerios del período dinástico arcaico. Dicha representación se encuentra en la estela de Badra, datada cerca del año 2900 antes de la era común y que actualmente se encuentra en el Museo de Irak. Otro registro de este tipo de lucha es la estatuilla de Kafahi, muestra a dos luchadores agarrando las fajas del otro, es datada cerca del año 2600 antes de la era común. En cuanto a pruebas escritas, tenemos varios ejemplos, el primero es el poema de Gilgamesh, que corresponde a un mito sumerio elaborado en torno a la figura del personaje Gilgamesh de Uruk, convertido en leyenda, pero cuya existencia histórica es objeto de debate. En uno de los fragmentos de la epopeya se describe una lucha entre Gilgamesh Sienkidu. En esta historia se describe la posición del luchador victorioso que ha logrado levantar a su adversario del suelo, sujetándolo por la faja por encima de su propia cabeza mientras dobla su rodilla. Este tipo de encuentro también es mencionado en una carta de la antigua Babilonia encontrada en Mari. El rey Samsiado envió una carta a su hijo Yasmáadu, rey de Mari, quejándose de la forma en que su hijo dirige la guerra contra sus enemigos. Trú y el enemigo ideáis constantemente artimañas para matarse mutuamente como luchadores en busca de trampas uno contra el otro. En un texto legal de alrededor del año 2000 antes de la era común, se describe la siguiente situación, el señor Gussani ha matado al señor Kali, Gussani fue interrogado, dijo, me había vencido antes en una lucha. Gussani era un perdedor empedernido, y antes del asesinato, los dos hombres habían luchado, tal vez esperando resolver sus diferencias mediante un combate de honor. episodio completo disponible en el canal de YouTube Cronovisor.